Música Cantaré De blue De pinto de blue Felice Estar en la sol Y volando, volando Feliz o me encuentro malo Malo que el sol En la playa en el mundo Salejo del paso de mi Una música dulce Tocada solo para mi Volaré Cantaré De blue De pinto de blue Felice Estar en la sol Música De hecho con sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de proviso del lento rápido me llevo Y me he hecho ir a volar en el cielo infinito Volaré Oh oh Cantaré Oh 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 Volaré Oh 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 Cantaré Oh 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 De blue De blue De pinto de blue Feliz o me encuentro malo y la cara de azul Feliz o me encuentro malo y la cara de azul Volaré Volaré Oh 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 Cantaré Oh 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 Feliz o me encuentro malo y la cara de azul Nel blue De pinta de blue Feliz o me encuentro malo y la cara de azul Nel blue De pinta de blue Feliz o me encuentro malo y la cara de azul And that's that's such a bullshit That's such a bullshit game That's so bullshit This game is so bullshit What's the deal I can't You're such a faggot There's one shot call You have a one shot 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 Okay